Estamos haciendo una mezcla de parzol a CPM y doninfenol para hacer un LBD actual arrochazo. Y hay que revolverlo muy bien, que no quede tan espeso porque o si no el piso queda pegado. Él no es de nuestro grupo. El que está grabando no es de nuestro grupo.